¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren fenomenal. El día de hoy vamos a hablar de un personaje de Badabun, el cual seguramente ustedes conocen y creo yo llama muchísimo la atención el estilo que trae, ya que al momento de verlo inmediatamente recuerdo a J Balvin. No sé si a ustedes les pasa lo mismo amiguitos. De este lado les dejo mi Instagram para que vayan, me siguen y me etiqueten en la foto de quien tú quieras que salga en este canal amigos. Así es, como lo verán en el título, el día de hoy hablaremos un poquito de malcriado. ¡Empecemos! Amiguitos estuve viendo su Instagram, la verdad es que está lleno de outfits y de estilos bastante interesantes, es una mezcla de varias cosas. Les repito, cuando estuve observando un poquito el estilo que trae malcriado, me recuerda bastante a Bad Bunny y a J Balvin. Es como una combinación de los dos, J Balvin y Bad Bunny traen un estilo bastante curioso y muy cool, la verdad es que me gusta bastante. Pero bueno, empezaremos hablando de esta foto. También me pude percatar que malcriado no usa prendas como tan tan costosas. Sin embargo, amiguitos, al momento de hablar de estilo, el precio créanme que sobra. Empezaremos hablando por esta básica, una playera bastante padre que tiene al pato Donald, un personaje pues bastante icónico en el mundo de Disney. Esta playera que tenemos aquí, amiguitos, es de la marca Forever 21. De hecho, Forever 21 ha estado sacando varias colaboraciones con personajes icónicos de Disney. Entre algunos de ellos, esta que tenemos aquí, una playera sin duda alguna bastante padre, la cual, a mi parecer, malcriado la luce de maravilla, amigos. Esto que tenemos aquí, tiene un precio de 22 dólares. Ahora bueno, quiero que chequen esta fotito, también me interesó, me llamó mucho la atención ver qué tipo de calzado, qué sneakers trae malcriado. Y así es, lo podemos ver desde unos vans que son modelos bastante cool, hasta este modelo de Air Force One que ustedes tienen aquí, amiguitos. ¿Qué tenemos aquí? Es un modelo de Air Force One blanco, pero no es el blanco tradicional, no es como este modelo OG, ya que esto que tenemos aquí se trata de una edición especial que lanzó la NBA, donde podemos ver al Swash con un material color negro que se ve bastante curioso. Y en la parte del talón, amiguitos, podemos ver una aplicación como en plástico 3D, el cual luce increíble, es la primera vez que veo esto en un modelo de Nike. Y amigos, me encantó, no sé ustedes, pero yo quedé fascinado con este modelo. Estos los podemos encontrar en tienda por 105 dólares. No es un modelo como limitado, súper exclusivo, pero, amigos, está precioso. Ahora hablaremos un poquito de este pants que le vi, como ya lo saben, Kappa es una marca que no es tan cara, pero sí reluce muchísimo en el mundo del streetwear. Y quiero que vean qué tremenda combinación tenemos aquí. Este pants me llamó mucho la atención, ya que, como pueden observarlo, a los costados es de Stripe color blanco, el cual cuenta con el logo característico de esta marca. Viene delineado con una pequeña franja en color rojo, que es casi imperceptible. Deben de poner como mucha atención en la parte del pants, o sea, no tan exagerado, pero sí deben de ser un poco más observadores al momento de ver el pants para darse cuenta de este gran detalle. El rojo y el azul es el color oficial del hombre araya, amiguitos. Pero bueno, este pants me parece una maldita locura y lo podemos encontrar por un precio de 70 dólares. Creo yo un precio no tan costoso, ya que la calidad que maneja Kappa es bastante buena. En este tipo de cosas creo que sí vale muchísimo la pena gastar el dinero, amiguitos. Quiero que vean también este otro modelo de Air Force One, un color como rojo, que a simple vista, pues, podríamos decir que es como charol, ya que a diferencia de un modelo tradicional que es de piel, que viene a lo mejor de un color como mate, no un color como tan brillante como el que tenemos aquí, nos resulta a lo mejor un poquito fuera de lo común. Este modelo, personalmente, no me gusta tanto, pero pues vaya, es mal creado. Creo que era de esperarse que él tuviera un para sí. Hemos visto también millones de colores a su cabello, combinaciones bastante extrañas, cambios de look levemente drásticos y, bueno, ¿qué más les puedo decir, amiguitos? Una silueta muy icónica de Nike. Este para, amiguitos, también lo podemos encontrar por 105 dólares. Es el mismo costo de los que ya hablamos anteriormente, así es, los de la NBA. Y para terminar, una playera, pues, bastante básica, diría yo, de la marca Adidas. Las playeras de la marca Adidas, amiguitos, se sienten deliciosas. Es algodón de primera, es algodón que te va a durar, pues, casi casi toda la vida. Además, esto que tenemos aquí es el logo famosísimo de Adidas, el trifolio, que ya todos conocemos, todos estamos familiarizados con él. Pero, pues, bueno, me gustó y dije, vamos a sacar a relucir un poquito esta playera en el video. Esta playera la podemos encontrar en una tienda oficial de Adidas por 30 dólares. No tan costosa, diría yo, ya que hablamos de algodón sumamente premium. Materiales muy buenos. Quiero que me digan aquí abajito en los comentarios qué piensan de los outfits y del estilo de mal creado. Personalmente tiene un estilo bastante cool. Les digo, yo cuando lo veo se me hace una fusión de J Balvin y Bad Bunny, no sé, me da esa impresión. Algo que sí tengo que recalcar muchísimo es que me encanta el estilo que tiene mal creado y es la prueba, amiguitos, nuevamente, de que no debes de gastar miles de pesos para tener un buen outfit. Hay gente que tiene toda su ropa Gucci o que mezcla muchas marcas y se ven como payasos. A mi parecer, recuerden que todo esto es mi punto de vista. Yo sé que tal vez ustedes piensan distinto. Y yo respeto su punto de vista, solo respeten el mío, amiguitos. A mi parecer, mal creado, tiene un estilo perrísimo. También por ahí te dejo un video de Kim Chantal donde vamos a ver prendas de la marca Off-White que están carísimas y, pues bueno, muy buen estilo. Nos vemos en la próxima vez, amiguitos. Fíjense, chao.